La madre de una menor manifiesta su preocupación y molestia por parte de la institución donde su hija recibe educación. Esta mujer denuncia la violación a la privacidad que se tiene con su hija, tal parece otra de las estudiantes de un grado menos, aprovecha la oportunidad para grabar a sus otros compañeros. Este caso es conocido por autoridades de la institución, Secretaría de Educación, pero aún no tienen respuesta alguna. Mi hija fue grabada en el colegio mientras hacía sus necesidades fisiológicas. Mi niña no se dio cuenta, al día siguiente mi niña vuelve al colegio el día jueves, entonces una niña de otro grado le dice, niña, a usted la grabaron cuando estaba en el baño. Mi hija, sorpresa, cuando ve el video mi niña pone a llorar, la llevan a las directivas del colegio junto con la otra niña, donde la niña manifiesta que fue un niño de otro colegio que la grabó. Entonces yo me dirijo el día viernes de la semana pasada al colegio, donde efectivamente nos dicen que sí, que hay un video, que otra niña lo tenía. Yo quiero saber qué va a pasar con mi hija. La menor manifiesta a sus padres el miedo y temor que presenta para hacer uso del baño. Es por esa razón que prefiere la hora de la salida para llegar a casa. Según la madre, este hecho le está afectando a su hija en la parte psicológica, en el que también puede ir encaminado en problemas de salud. El día de ayer, martes, me dirigí hacia la Secretaría de Educación con los documentos que me dio el colegio. Allá me dijeron que tenía que hacer una queja por escrito. Todo se hizo y ellos me dijeron que fuera nuevamente al colegio para ver cómo iba el caso. Pero ayer, saliendo de la Secretaría, llamamos al señor Julio, el cual me dice que eso va para demora, que eso se va a demorar. Entonces ellos a mí no me han solucionado nada ni con mi niña, ni nada, porque mi niña, imagínate, ya tiene temor de ir al colegio, que porque ella no le dan, se aguanta las ganas de orinar por temor a que vuelvan y la graben. Lo que buscan los padres de familia es tener una respuesta inmediata por parte de la institución, que este caso no se siga repitiendo y que se tomen medidas apropiadas con la menor que está ocasionando la intranquilidad y nerviosismo en otros estudiantes.